¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Zapato? Pero miralo este hijo de puta, ¿quieres? ¿Queda bien? ¿Dónde mierda? ¿Queda bien así? Yo leo de la película, vos. Señora, no me agreda, ¿eh? ¿Cómo? No me agreda, señora. ¿Quién está agrediendo? Yo no estoy escuchando. Yo quiero hablar por la radio, mi abogado. No me toques, señora. Claro, ya no te estoy escuchando vos. Yo quiero hablar por la radio, mi abogado. Yo quiero hablar por la radio, mi abogado, tengo derecho. Ya va a hablar a mi abogado. Vos estás secuestrando. Vos estás secuestrando. Sulta, saca el fondo, ¿eh? No, pegue. Bueno, pues si vos no estás pegando. No, no está pegando. Bueno, soltame vos, soltame. Tranquila. Tranquila. Tranquila, pégame. Dale, pégame. Bien, tranquila, señora. Pégame, dale. Señora, permanezca tranquila, señora. ¿Quién carajos somos? Yo tengo caso a vos. Vos venís y me sacás de pronto. Y te tienen que hacer caso. Qué alegría, ¿no? Mirá vos. Pero mirá el bolete. ¿Qué mirá para atrás? Mirame los ojos. Mirame los ojos. Grítame como gritaban ahí afuera. Dale. Tienes lo suficiente huevo para mirarme los ojos. Cagón. ¡Un beso! Adelanta. Está feo. Qué feo que es tu jefe, ¿no? Horrible, ¿no? Creo que vos sos más simpático que ese feo, ¿no? Solta, me decís una semana. Mira, tío cadena. Tío, tío. Te guardí, tío. La querés. Qué feo que es tu jefe, ¿no? Horrible, ¿no? ¿Tienes que dices? si tu vico bien, sabes que no hace falta que te ponga eso, si uno que no se le eche ver los ojos y la nariz ya chao así que la próxima está parte malo sabes que te importa una cosa así, que no se te vea bien los ojos ni la nariz si yo conozco a todo lo de los fios, conozco a todo así como decir a leskelmeyer, decir a leskelmeyer, sabes que ese culiao hijo de puta decirle así no, ese culiao hijo de mil puta, decirle que lo que ha hecho en vida lo voy a pagar sabes por qué? yo lo voy a ver en la cárcel a ese yo lo voy a ver en la cárcel y me grabe bien los ojitos de ustedes y la carita de ustedes yo lo voy a buscar en la cárcel y lo voy a hacer pasavergüenza delante de su familia como me han hecho pasavergüenza delante de mi marido ahora, así lo hace pasavergüenza eso no se hace pero no me toque mucho, no me toque mucho, no me toque mucho, no me toque mucho, me pone calor frío gracias a dios vengo a la cárcel y estoy al día con mi marido pisado todos los días ¿me escuchaste padre? esto no es gratis, esto no es gratis hijo, esto no es gratis ¿sabes por qué no es gratis? porque en plena democracia me están secuestrando y venía a parar a la cárcel, venía a parar a la cárcel, pero hasta lo que digo esto no va a durar toda la vida, están grabando mira está grabando che, es que el hijo de mil puta, es que el hijo de mil puta para vos morales, hijo de mil puta repete, repete están grabando todo esto puto, puto, puto que qué cooliado, si aquí la que llora no es llora nianca, puto ¡Gracias!